dijo Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú hasta aquí nos vamos a quedar, entonces este pasaje que leemos o todos estos pasajes que leemos hermano nos van a mostrar o nos van a enseñar varias características que se ven en la vida de un creyente que pueden ser causa de rebelión en contra de Dios, ahora es bien importante hermanos que nosotros sepamos las consecuencias de lo que es una rebelión y la comparación que Dios hace hermanos en cuanto a lo que es una rebelión, una persona que se revela en contra de Dios se pone al mismo nivel que una persona que se dedica al trabajo directamente para Satanás, a la hechicería, a la adivinación, fíjate el versículo, el versículo 23 de ahí mismo donde estamos leyendo dice porque como pecado de adivinación como pecado ese como se conoce como un símil, la similitud que existe entre una cosa y otra cosa como pecado, como pecado de adivinación que dice es la rebelión y porque dice la rebelión porque Saúl había entrado en rebelión, ahora es importante que notemos aquí a través de todo el pasaje que vamos a ir viendo durante estas semanas que aparentemente Saúl, bueno no aparentemente vemos ahí que estaba viviendo una vida de engaño, estaba viviendo una vida ajena a la realidad en la forma en cómo se estaba comportando, porque incluso aquí lo vemos varias veces excusándose, pensando él que había cumplido las palabras de Jehová, pensando él que había agradado a Jehová, más sin embargo no había agradado a Jehová la semana pasada vimos que una de las causas que nos lleva a nosotros los creyentes a entrar en una actitud en un comportamiento de rebelión hermanos, es que nosotros desarrollamos, tenemos que tener cuidado porque muchos de nosotros desarrollamos un razonamiento más alto de lo que Dios habla a través de su palabra y ya estuvimos explicando cómo a veces nuestro razonamiento nos lleva para tratar de interpretar cosas que ya Dios dijo claramente de una forma a través de nuestra lógica, a través de lo que a nosotros nos parece que es lo correcto y entonces sometemos nuestro razonamiento para debatir hasta cierto punto lo que Dios ha establecido y nos vamos por encima de lo que él ha ordenado por cuestión del razonamiento entonces en este pasaje, en esta ocasión vamos a aprender una cosa que vamos a extraer de aquí como la mala influencia hermanos, la mala influencia del mismo pueblo llevó a Saúl a la rebelión la mala influencia del pueblo, en Saúl entonces vemos a un hombre que ciertamente era el rey pero a la vez también era complaciente del pueblo, entonces Dios le había mandado a que él hiciera guerra, a que él destruyese, dice el versículo 3 capítulo 15, 3 dice ve pues y hiere a Malek destruye todo lo que tiene, destruye todo lo que tiene, cuál era la palabra de Dios hermano que destruyera todo, si, todo lo que tiene y claramente le dice no te apiades de él, no te apiades de él entonces esa era la orden específica, esa era la orden específica, esa era la misión que Dios le había entregado a Saúl que fuera y que la cumpliera, entonces vamos a ver este pasaje en ahí mismo en el versículo 5 como Dios hermano, le duele ver la manera en como su siervo que ya de alguna forma había entrado al reinado para reinar sobre su pueblo escogido, se va en contra de su palabra, en el capítulo 15 versículo 11, fíjense cómo Dios se expresa hermanos de Saúl, si, ahora quiero que prestemos atención en esto hermano porque cuando uno entra en una situación así, estas palabras hermano no quedaron aquí nada más como para ver una historia de un personaje, sino para que nos demos cuenta cómo Dios nos puede llegar a ver a nosotros nos puede llegar a ver a nosotros, cuando nosotros hacemos lo mismo que en este caso Saúl hizo en segunda de Timoteo 3.16, no vayan ahí con su biblia y lo que nos lo ponga la hermana segunda de Timoteo 3.16 nos habla acerca de lo, para todo lo que es útil la palabra de Dios y toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para qué, para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para todo eso es útil la palabra toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, Dios la dejó aquí hermano para nosotros para que nosotros pongamos y prestemos atención a lo que deja aquí escrito porque esto hermano tiene cumplimiento también en la vida del creyente y nosotros tenemos que aprender a ver también las cosas que nos pueden poner en riesgo delante de Dios porque que tal si tú y yo estamos caminando en rebelión delante de Dios y pensamos que estamos caminando bien y no ponemos atención y a raíz de eso lógicamente a veces se viven vidas frustradas, vidas en ruina vidas con mucho, con mucha presión, vidas con mucho ataque continuo de diferente manera porque hay cosas hermano que tú y yo podemos llegar a provocar en nuestras vidas hay gente que batalla mucho y ahorita leíamos en el libro de Ageo el Señor le habla a su pueblo y dice meditan sobre sus caminos mediten sobre sus caminos, como están caminando porque a veces la gente, nosotros los cristianos tenemos como costumbre echarle toda la culpa al diablo, que pasa algo en nuestras vidas es que el diablo me está atacando, pasa esto es que el diablo me está atacando hay quienes directamente Dios me está castigando pero a veces ni es el diablo que nos está atacando ni es Dios quien nos está castigando sino son los efectos de nuestras malas decisiones y Dios lo que espera es que tú y yo reconozcamos nuestra mal decisión y podamos pedirle perdón a él y vemos como todo se restaura decía a través de cuando Salomón acabó de construir el templo en aquella oración que él hizo pidiéndole a Dios por las diferentes necesidades que se ven en el pueblo está él dedicando el templo y le pide a Salomón por todo dice si el pueblo entrara en batalla y quedara prisionero de sus enemigos y ellos clamaran estando en cautiverio hacia tu santo templo tú los oirás y los librarás y le pidió por todo entonces llega el momento donde Dios le habla a Salomón en el segundo de Crónicas 7.14 le dice si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado oraren, buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos entonces dice yo iré desde el cielo y una promesa que le dice yo sanaré su tierra y les habla van a estar abiertos mis oídos en este lugar, mi corazón, mis ojos van a estar ahí atentos pero había algo que le decía si mi pueblo se humillare si buscara en mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos dice entonces yo voy a sanar su tierra voy a perdonar sus pecados y es importante que a veces nosotros podamos meditar sobre nuestros caminos, para qué para estar preparados hermano para el día de su venida si nosotros como hijos de Dios no nos preparamos no nos prevenimos, el Señor llegara a venir por ejemplo esta noche mucha gente se va a quedar ¿por qué? porque vivimos vidas a veces sin tener el cuidado ni estar meditando en nuestros caminos capítulo 15 versículo 11 de 1 Samuel fíjense lo que Dios habla de Saúl ¿ya están ahí? dice el Señor me pesa haber puesto por rey a Saúl dice ¿por qué le pesó hermano? dice porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras dice apesodrumbó Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche ¿por qué le pesó a Dios? porque Samuel, Saúl no estaba cumpliendo sus palabras pero aquí vamos a empezar a ver como la mala influencia del pueblo y lo complaciente que él era con el pueblo lo llevó a no importarle en desagradar a Dios escuchando la voz y la presión del pueblo ahí mismo en el versículo 13 vamos a leer fíjense como aquí está él engañado 13 dice vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo bendito seas tú de Jehová ¿y qué le dice hermano? yo he cumplido la palabra de Jehová él creía que lo había hecho estaba engañado yo he cumplido la palabra de Jehová Samuel entonces dijo pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos los mismos ganados que se habían traído de allá de Amalek lo comienzan a delatar hermano como nos delatan también a nosotros nuestros pecados que a veces estamos delante de Dios Señor tratando de justificarnos tratando de presentarnos ante Él muchas veces sin haber meditado en nuestros caminos muchas veces sin haber tomado un tiempo para ver cómo estamos caminando ¿se acuerdan de aquella oración que habla la Biblia de dos hombres que subieron a orar uno fariseo el otro publicano y llegan los dos al templo están orando delante de Jehová y dice que el fariseo oraba para sí mismo y decía Señor te doy gracias que no soy como este te doy gracias porque yo no soy como los otros dice injusto yo si hago, yo si diezmo yo si oro, yo si ayuno y hago esto y aquello y no soy como este ladrón y auto justificándose y el otro hombre el publicano que era considerado lo peor de la sociedad ni siquiera quería levantar su cara al cielo y él nada más se pegaba en el pecho y decía Señor sé propicio a mi pecador sé propicio a mi pecador Jesucristo está dando esa parábola esa ilustración y le dice a la gente ¿quién creen ustedes que regresó a casa justificado? y todos dicen no pues el publicano es verdad ¿por qué razón? porque el otro no reconocía su estado no se daba cuenta de que estaba mal delante de Dios se auto justificaba y ese es uno de los peores errores que nosotros podemos practicar como hijos de Dios como cristianos hermanos el creer y engañarnos de que estamos viviendo una vida perfecta que estamos viviendo una vida sin errores que estamos viviendo una vida sin pecado porque hay personas hermano que llegan a un punto de creer que son impecables que no cometen errores que su vida está en perfección y tienen la capacidad de poder hablar de la demás gente pero no no se ven a sí mismo en el error o en el pecado en el que están viviendo y eso de auto justificarnos sin analizar nuestra vida hermano es muy peligroso porque nos ponen una posición donde tú y yo no nos conviene estar nosotros no somos Dios para juzgar a la persona que esté por ejemplo haciendo mal una ocasión le comentaba que es parte de lo que hemos aprendido nosotros podemos criticar podemos juzgar una mala obra que alguien está haciendo podemos dar nuestro punto de vista pero tengamos mucho cuidado hermanos de irnos en contra de la persona que está haciendo esa mala obra porque el único que puede juzgar a la persona es Dios y Él es el que nos va a dar el pago a cada uno de nosotros en el libro de Romanos habla miren vamos a ver este Romanos capítulo 2 entonces Saúl está muy engañado está muy engañado y Él piensa he cumplido la palabra de Jehová capítulo 2 versículo 1 dice lo siguiente de Romanos por lo cual eres inexcusable hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro que dice te condenas a ti mismo porque tú que juzgas que dice haces lo mismo más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad y piensas esto hombre tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios la respuesta es no no vamos a escapar del juicio de Dios entonces en eso tenemos que este hombre tenemos que tener cuidado este hombre Saúl está engañado a sí mismo él cree que ha cumplido la palabra de Jehová ahora si vamos 1 Samuel 15 13 vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo bendito seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová Samuel entonces dijo pues que valido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis ojos en el Nuevo Testamento dice el Señor para qué por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo y les dice a la gente hipócrita saca primero la viga que está en tu propio ojo para que puedas entonces ver la paja de tu hermano y ahora si le puedas ayudar entonces que bramido que es ese ruido que oigo Saúl que es eso que se escucha lo están delatando hermano sus mismas obras que hizo lo están delatando y entonces aquí viene la excusa como es muy común a veces encontrarlo en varios pasajes de la escritura fíjate versículo 15 y Saúl respondió que respondió de Amalek ayúdenme de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios pero lo demás dice lo destruimos quien lo perdonó según él el pueblo quien es el responsable Saúl y entonces aquí la mala influencia hermano del mismo pueblo hace que Saúl entre en una situación de rebelión en contra de Dios y Saúl para agradar al pueblo para complacerle entonces decide 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 ponerse en acuerdo con el pueblo y se llevan según ellos lo que era bueno lo que no era vil ante los ojos de ellos pero Dios lo está viendo porque la orden que Dios le había dado es que destruyera todo lo que había ahí Dios quería que Saúl fuera y fuera obediente y tomara su palabra tal como se lo había dado pero aquí vemos que el pueblo tuvo que ver en la mala influencia que Saúl llegó a tener y que lo llevó a entrar en una situación de rebelión hermano en esto tú y yo tenemos que ser muy cuidadosos hermano porque mira hay gente o habemos creyentes que por falta de carácter podemos ser mal influenciados por la gente irnos en contra de Dios y entrar en un camino de rebelión hermanos solamente por complacer a los demás en el libro de proverbios en San Pueblo el que anda con lobos aullarse pero en la Biblia dice el que anda con sabios sabio será el que se junta con necios se un principio bíblico hermano en el libro de primera de Corintios hermano miren vengan para acá por favor capítulo 15 capítulo 15 de primera de Corintios había había unas personas que se infiltraron a la iglesia de Corinto y seguimos viendo la mala influencia en ese caso de la gente como nos puede llevar hermanos a una práctica de rebelión contra Dios ahora esto es algo bien delicado hermanos estamos viendo causas que causan nosotros nos revelemos en contra de Dios hermano creo que ninguno de nosotros queremos entrar en una posición así en la Biblia hermano el padre de la rebelión es directamente Satanás lo vemos ahí dice la Biblia porque como pecado de adivinación es la rebelión entonces una persona que se va en contra de Dios hermano en este caso por ejemplo la mala influencia del pueblo de Saúl lo lleva a irse en contra de Dios mismo hermano 1 Corintios 15 33 aquí en Corintios se metieron unos hermanos que andaban diciendo que ya los muertos habían resucitado que ya no iba a haber resurrección de muertos y entonces Pablo sale a la defensa y dice bueno si se dice que no hay resurrección de muertos como algunos de ustedes dicen entonces en vano es que sigamos predicando de nada sirve si Cristo no resucitó entre los muertos pues somos los más miserables de este mundo en quien estamos confiando y Pablo está presentando defensa en cuanto a la doctrina de la resurrección pero y pone estos pasajes entre ese escenario o entre ese contexto y Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Corinto dice no erréis no erréis ayúdame que dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y costumbres ahí es hábitos buenos hábitos buenas cosas que están pasando en nuestras vidas pero fíjate como dice no erréis las malas conversaciones en una versión más actualizada dice ese pasaje las malas compañías las malas compañías corrompen que corrompen las buenas costumbres los buenos hábitos las buenas cosas que están pasando en nuestras vidas hermanos las malas compañías corrompen las buenas costumbres dice el versículo 34 vela debidamente y no pequeis porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo entonces Pablo está previniendo a los hermanos de la iglesia de Corinto dice miren no, no, no no se distraigan no cometan errores no hay reis las malas amistades las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres entonces Saúl recibe la mala influencia de parte del pueblo y es lógico que él por complacer al pueblo quizá ahí hubo algún acuerdo oye rey podemos traernos esto mira aquel ganado se ve bien está gordito está bien dado hay buenas hay buenas reces hay buenas buenas ovejas hay buenos buenos ganados lo podemos traer y espiritualizando un poquito lo vamos a sacrificar a Jehová tu Dios vamos a hacerlo entonces Saúl por complacerle pues tráiganselo tráiganselo pero la orden de Dios hermano había sido clara y específica clara y específica y Dios no le iba a tomar en cuenta el hecho de que el pueblo hubiera mal influenciado su vida porque al final de cuenta él era el que iba a ser responsable delante de Dios así como tú y yo hermano somos responsables delante de Dios por lo que tú y yo hagamos hemos hablado varias ocasiones hermano que tenemos que tener mucho cuidado si que cosas dejamos que entre a nuestros oídos la Biblia habla de la contaminación de las malas influencias que vienen a veces y nos meten cosas a nuestro corazón Pablo lo menciona como gangrena dice él gangrena porque había hermanos que estaban llevando mala información malas doctrinas y estaban enfermando el cuerpo de Cristo y fíjate esto en el libro de primera de Timoteo la gangrena este permítanme hermanos segunda de Timoteo perdón versículo capítulo 2 15 entonces Saúl entra en desobediencia por la mala influencia que recibe de parte del pueblo mismo de Dios el versículo 15 le dice Pablo a Timoteo o Dios nos dice a nosotros procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad mas evita profanas y vanas palabrerías porque porque conducirán más y más a donde a la impiedad y la impiedad es todo aquello que nos aparta de Dios las profanas y vanas palabrerías es lo único que provocan que nos apartemos de Dios y que nos revelemos en contra de Dios mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y fíjate lo que dice y su palabra carcomerá como qué como gangrena de las cuales son Emineo y Fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos los vuelven al revés los cambian totalmente bueno regresamos nuevamente a ver al rebelde Saúl realmente lo podemos ver como un hombre rebelde delante de Dios por qué razón porque así quedó así quedó su testimonio Saúl es uno de los prototipos es uno de los hombres que queda en la palabra de Dios pero como un muy mal testimonio dentro de los diferentes personajes que hay en la palabra de Dios hermano un hombre rebelde que se deja que cometió varias cosas en cuestión de cosas que no tenía que hacer miren denle un poquito vuelta al capítulo 13 de 1 Samuel aquí había una orden también que Samuel había dado le dijo vete para tal lado yo voy allá Gilgal voy a llegar al séptimo día no te me muevas de ahí y entonces está el pueblo de Israel confrontando a los filisteos están en guerra y entonces en medio de esa guerra nos damos cuenta como están ellos peleando en esta situación manden a los niños a la cuna por favor hermanos sugieres para que están peleando hermanos y nos deja ver la escritura como Samuel 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 se empieza a espantar porque el pueblo se le está yendo 1 Samuel 13 8 fíjense esto versículo 8 dice y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho pero Samuel dice no venía Gilgal y el pueblo se le desertaba entonces dijo Saúl traedme holocaustos y ofrenda de paz dice y ofreció el holocausto eso no le correspondía a él porque eso le correspondía hermanos a los sacerdotes eso no era trabajo de Saúl sino era trabajo del sacerdocio entonces a consecuencia de este tipo de comportamiento de que cada vez que le daban una instrucción él hacía lo que se le daba su gana entonces vemos que la ira de Dios se enciende contra él la mala influencia hermano va puede hacer que nosotros entremos en una situación de rebeldía de rebelión en contra de nuestro Dios quiero que vayamos a ver esto hermanos porque a veces nos vamos si nosotros bajamos nuestro estándar de espiritualidad o de vida de santidad y comenzamos a ver como la demás gente se comporta lo que vamos a empezar a recibir hermanos una mala influencia y hay mucha gente que a lo malo le llama bueno y a como dé lugar lo quieren pasar como si fuera algo bueno cuando saben perfectamente que no es bueno capítulo 5 versículo 20 del libro de Isaías vengan a ver esto junto conmigo hermanos entonces la mala influencia la mala influencia de las amistades en este caso y aquí en amistades entra todo tipo de ejemplos hermanos pueden ser incluso familiares nuestros pueden ser amigos allegados pueden ser incluso este los mismos hermanos si no tenemos cuidado puede eso puede llegar a pasar la escritura vemos como hay varios casos de ese tipo de mala influencia que el pueblo llegó a recibir y que a raíz de eso vinieron consecuencias a su vida Isaías 5 20 ya llegaron allá ok dice este pasaje hay de a los que a lo malo que dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce como por amargo pero fíjate exclamación y dice hay cada vez que nosotros encontramos esas palabras hermano hay entre signos de exclamación son advertencias que Dios da y estas advertencias tienen cumplimiento porque de hecho viene con un cumplimiento en un efecto de disciplina de parte de Dios cuando Dios les dice por ejemplo en este caso hay de a los que a lo malo dicen bueno les está advirtiendo cuídense cuídense de que a lo que es malo ustedes le estén llamando bueno cuídense esa es en sí la expresión hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo porque el Saúl entonces al empezar a recibir la presión del pueblo empieza a ver que bueno pues que de malo tiene vamos a llevar este ganado eso es lo mejor para que lo matamos y lo podemos aprovechar lo podemos llevar para el campamento y luego se lo vamos a ofrecer a Jehová que de malo tiene eso cualquier persona pudiera preguntar que de malo tiene que en un momento dado podamos salvar todo esto si de todas maneras a Jehová le gusta que nosotros le sacrifiquemos holocaustos continuamente delante de su presencia que de malo tiene si lo supuestamente lo iban a ofrecer para Jehová pero si tiene malo y lo malo que tiene hermano es que él está desacatando está desobedeciendo una orden que Dios le había dado específicamente y que él la tenía que cumplir tal como Dios se la había dado hermanos seguimos leyendo primera de Samuel capítulo 15 versículo 20 dice versículo 19 perdón le dice Samuel a Saúl ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová sino que vuelto al botín que le dice has hecho lo malo ante los ojos de Jehová vuelto a la vuelto a la ganancia porque has hecho lo malo ante los ojos de Jehová y versículo 20 dice y Saúl respondió a Samuel antes viene obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gat y he destruido a los amalecitas nuevamente versículo 21 dice mas el pueblo tomó del botín de ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal por eso lo tomamos él se está auto justificando la presión entonces hermano de la gente nos puede llevar a entrar en un estado de rebelión mucho cuidado con eso hermanos el pueblo de Israel cuando salió de Egipto saben que entre el pueblo que salió de Egipto de los israelitas iba también un grupo de personas que eran parte de los egipcios hermano hay una escena en el libro de números miren vengan para acá y en esta escena el pueblo hasta cierto punto bueno pues con todo y su con todo y su desesperación con todo y su ansiedad con todo y su inquietud de las experiencias que está pasando en el desierto pues están hasta cierto punto aguantando aguantando pero entre ellos iba parte del pueblo de los egipcios y fíjense como estos esta parte este grupo de personas que no era parte del pueblo en esta escena provocaron que el pueblo se rebelara en contra de Dios y provocaron lógicamente que Dios se molestara con el pueblo fíjate el versículo vamos a leer el 11 ya están el 11 4 capítulo 11 versículo 4 dice lo siguiente y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo celo un vivo deseo y este vivo deseo habla de que comenzaron en pocas palabras a molestar y a desear cosas empezaron a desear cosas en este caso comida y empezaron a renegar esta gente extranjera dice y los hijos de Israel que dice también volvieron a llorar y dijeron quien nos diera a comer carne nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde de los pepinos de los melones de los puerros de las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma está seca pues nada sino este maná ve nuestros ojos y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas su sabor era como sabor de aceite nuevo cuando descendía el rocío sobre el campamento el maná descendía sobre ello y que dice y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias cada uno a la puerta de su tienda y que pasó y la ira de Jehová se encendió en gran manera también le pareció mal Moisés pero quien comenzó con esto los extranjeros empezaron a inquietar al pueblo empezaron a presionar y el pueblo comienza a comportarse de una manera que no era la correcta las malas influencias hermano que nos rodean pueden llevarnos si nosotros no cuidamos esa parte pueden llevarnos a irnos y revelarnos en contra de Dios irnos en contra de él o revelarnos en contra de Dios hermano tú y yo tenemos que aprender a ser luz en medio de cualquier lugar donde Dios nos lleve hermano la gente debe de convertirse por nosotros y no nosotros por ellos hermano en el libro de Jeremías capítulo 15 versículo 19 entonces nosotros tenemos que cuidar eso hermanos porque hay gente de verdad que por la presión de la gente son capaces de hacer cualquier cosa de quedar mal con Dios al cabo nadie te ve aviéntate esta cervecita tómate esto tómate aquello que tiene de malo ¿a poco ya te volviste santurrón? ¿a poco en tu iglesia te prohíben? porque es lo primero que dicen y empieza la presión y empieza la presión o ven momentos difíciles del mundo mismo como está presionando hoy en día en medio de la sociedad y hay gente que sucumbe ante esas cosas hermano y comienzan a hacer cosas o a adoptar cosas en su vida que no son del agrado de Dios en el libro de Romanos Pablo habla de un pasaje ahorita vamos a ir para allá nada más pónganlo en la pantalla por favor Romanos 12 1 y 2 habla ahí como Pablo le ruega a los hermanos de la iglesia de Roma le ruego por las misericordias de Dios presenten sus cuerpos en sacrificio vivo presentenlo así de esa manera así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y que más santo apartado agradable a Dios que es vuestro culto racional no se conformen a este siglo no se conformen a este mundo sino transformense por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios dice agradable y perfecta no se amolden al mundo porque hay mucha gente hermano cristiano estamos hablando de gente que está en medio de las iglesias pero se siguen comportando como la gente del mundo se comporta y se dejan presionar por la gente del mundo por sus familiares por sus amistades aún por propios hermanos de la congregación hermano eso espero que no pase aquí pero llega a pasar en todos lados donde le dice pues que tiene de mano mira fulano hace esto sultano hace esto la hermana Petra ya viste como es allá se aventó sus caguamas y ahí anda hasta ahí andaba haciendo sus espectáculos en medio de la fiesta y el hermano Pancho andaba haciendo esto y aquello y a ti que te importa lo que la demás gente haga tú no le vas a dar cuenta a Dios de lo que esa gente esté haciendo hermano no te puedes dejar llevar por la presión de la gente para ir en rebelión en contra de nuestro Dios porque la Biblia claramente dice que como pecado de adivinación es la rebelión esto es algo muy delicado hermano no es cualquier cosa cuando tú y yo entramos en una actitud así estamos poniéndonos a nivel de los brujos delante de Dios y sabe que los brujos hermano sabe que los brujos son gente que están en contra directamente parte de Dios la Biblia habla de cuando uno se comporta de esa manera se vuelve uno adversario de Dios se pone uno en contra de Dios empieza uno a dar mal testimonio y es lógico hermano mira lo que dice antes de que vayamos para allá vamos a Hebreos capítulo 12 de repente cuando estoy predicando algunos se me quedan viendo como con ganas de venir a agarrarme de las orejas capítulo 12 no es capítulo 10 versículo 26 ya están ayúdenme a leer hermanos fíjense lo que dice la Biblia porque si pecaremos ¿cómo? voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una espantosa terrible si ese es el significado de la palabra horrenda sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a quien adversarios ese nombre se le da a Satanás hermano vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor de vosotros buscando a ver a quien va a devorar adversarios porque cuando tú y yo entramos en una cuestión de rebelión voluntariamente pecando es lo que estamos haciendo nos volvemos adversarios de Dios nos ponemos al nivel de Satanás nos ponemos al nivel de los brujos nos ponemos al nivel de los hechiceros eso es lo que la manera en como Dios ve a alguien hermano que voluntariamente se va en contra de él por eso Samuel le dice a Saúl porque has hecho lo malo delante de Jehová y vuelto tus ojos al botín es que no fui yo fue el pueblo el pueblo lo perdonó si pero tú eres el responsable tú no le vas a poder decir a Dios Señor tú sabes que yo no propicie esto tú sabes que yo no quería tomar te pusieron la pistola te llevaron a la fuerza te secuestraron te obligaron que hicieron contigo pero es que la presión para que no dijeran que pues que soy mala gente que ya desde que llegué a la iglesia me han cambiado me lavaron el cerebro que bueno lo necesitábamos urgentemente y de hecho no es un lavado de cerebro es una transformación de cerebro es una regeneración interna que se debe de ver y producir en la vida de todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero hermano se tiene que ver eso en nuestras vidas no podemos desagradar a Dios por la presión de la gente no lo hagas hermana no lo hagas hermano nosotros no fuimos llamados para agradar a la gente Pablo decía en el libro de Gálatas si yo agradara a la gente entonces yo no soy siervo de Dios si se acuerdan verdad porque lo atacaban y le decían déjenme rápido leerles esto de Hebreos sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremesiblemente ahora pon atención al 29 y ayúdenme por favor cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de Gracia pues conocemos ayúdenme conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor otra vez que dice el Señor juzgará a su pueblo 31 todos juntos horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo Saúl lo experimentó vio lo que era caer en las manos del Dios vivo hermano Dios es amor y eso es verdad pero también es fuego consumidor mucha gente cree que Dios no castiga como no la Biblia vemos tantos juicios de parte de Dios por desobediencia por rebelión con Dios no podemos estar jugando hermano la Biblia habla claramente Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembre eso también cegará de Dios no nos podemos burlar de San Misa David decía después de que pecó se acuerdan del pecado que cometió verdad adulterio abuso de autoridad participó como actor intelectual de un asesinato hizo un desastre en poco tiempo entonces llegó el momento donde lo quiso ocultar pero el pecado no lo dejaba Dios quiere que verdaderamente así sintamos nosotros en nuestro corazón hermano no lo dejaba llegó el momento donde tuvo que estallar su corazón no logró soportar y él decía mientras cayé se envejecieron mis huesos eran un gemir continuo decía el salmista David en uno de los salmos hasta que llegó el momento donde dice mi pecado te declaré te tuve que declarar mi pecado y ahí comienza porque contra ti contra ti he pecado he hecho lo malo delante de tus ojos porque la gente hermano que verdaderamente quiere agradar a Dios le duele cuando peca siente que está mal sabe que se está revelando en contra de Dios y no se queda con los demás burlándose de Dios y dando mal testimonio pisoteando la sangre de Jesucristo no se queda así en la calle hermano sino todo lo contrario viene con su corazón adolorido como fue posible así como Pedro después de que en medio de la presión comenzó a negar a nuestro Señor Jesucristo diciendo no lo conozco no sé quién es dos veces lo hizo y la última vez llegó delante de otra persona y comenzó a maldecir a Jesús hasta que llegó el momento donde el gallo cantó se acordó de las palabras de nuestro Señor Jesucristo dice la Biblia que se fue y fue a llorar amargamente porque le dolió en su corazón lo que le había hecho hermano a Jesucristo pero hay gente que vive como si nada no les importa se han adaptado al mundo de manera que hoy no se diferencian de lo que es el mundo y lo que es la iglesia no de los que están aquí eso espero pero hay mucha gente hermano que ya no le importa eso se rebelan en contra de Dios para que no digan nada a mis compadres cuando andábamos ahí en el mundo y con la comadre Pepa y esto déjate de cosas la palabra iglesia significa los llamados a salir fuera de si tú eres parte de la iglesia ya hemos sido llamados a salir fuera de de dónde del mundo hermano fíjate lo que dice este pasaje ahora si vamos a Jeremías capítulo 15 19 es muy delicado para nosotros hermano dejarnos mal influenciar por la gente que nos rodea hermanos así sea tu mamá sea tu papá sea tu hermano incluso tu esposo tu esposa tú y yo somos responsables delante de Dios amén en la biblia vemos un caso hermano de aquí en capítulo 5 de hechos no vayan ahí pero hay un matrimonio Ananías y Zafira entonces un día se pusieron vieron que Bernabé un hombre de Dios tenía varios terrenos y Dios le puso en su corazón vender uno de ellos y darlo a la iglesia lo vendió lo trajo a los pies de los apóstoles y me imagino que la iglesia pues le dio gracias vieron dijeron ah que tremendo donó un terreno lo dio para la obra gloria a Dios pero era un hermano humilde dice la biblia que era un hermano humilde su nombre significa hijo de consolación era un hombre tranquilo pasivo pero ahí había un matrimonio en la iglesia y entonces cuando vieron eso llegando a casa también tenían sus propiedades y dijeron oyes Zafira le dice su esposo como ves vamos a regalar una de las propiedades vamos a venderla y llevamos el dinero también a la iglesia y Dios les puso eso en su corazón también y si la pusieron a la venta se vende la propiedad y una vez que les pagan todo el dinero lo ven y dicen oye Zafira es mucho pero ellos ya se lo habían prometido al Señor es mucho si Ananías bueno pues vamos a llevar nada más una parte que te parece pero ya ahí Satanás estaba trabajando y entonces Zafira le dice está bien pues vamos a llevar una parte y llega para allá Ananías primero parece ser que hasta se pusieron de acuerdo mira pues vamos a repartirnos la gloria que va a haber en la iglesia entro yo primero que me reciban a mí y luego tú vienes a las dos horas o tres horas porque eso es lo que relata hechos y entonces llega para allá Ananías con la bolsa de dinero y entonces cuando Pedro lo ve que viene entrando le dice oye Ananías vendieron en tanto la propiedad y le dice Ananías si Señor en tanto y dice por qué consentiste en que Satanás llenara tu corazón de mentira no estás engañándome a mí ni a nosotros los hombres estás engañando al Espíritu Santo y dice la Biblia que en ese momento ahí delante de él el hermano cayó muerto por una simple mentira y se llevó entre las patas a su esposa inmediatamente el apóstol le dijo a algunos jóvenes que estaban ahí llévenlo a sepultar te imaginas el impacto tan tremendo esto lo leemos de una forma muy por encima pero el impacto en medio de la iglesia toda la gente wow le mintió te diste cuenta hermano y las hermanas ahí los hermanos viste se murió por mentiroso entonces eso iba a provocar que tuviera la gente temor y cuidado como debería de haber incluso hasta el día de hoy bueno total pasan dos horas tres horas y llega la mujer también Zafira y ahí viene bien contenta la hermana Zafira y la tensión en el templo y la hermana Zafira bien contenta y ahorita van a aplaudirme y me van a dar las gracias y llega con Pedro y le dice oye vendieron en tanto la heredad y dice sí ¿por qué consentiste en ponerte de acuerdo con tu esposo? mira ahí vienen entrando los muchachos que acaban de ir a sepultar a tu esposo y te van a llevar también a ti y ahí hermano cayó muerta también nada más por una mala influencia es que hay gente que no tiene ni siquiera el menor cuidado y piensa que de Dios nos podemos burlar tengamos temor de Dios hermanos si ya Dios nos ha sacado de la inmundicia si ya Dios nos ha sacado del muladar ha metido su mano santa para sacarnos en medio de esa vida asquerosa que vivíamos antes debemos de considerar que no podemos estar manchando nuestros trajes que han sido santificados y rociados con la sangre de Jesucristo hermano la Biblia dice claramente que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga una iglesia que está verdaderamente considerando el sacrificio hermano en la cruz del Calvario de un Dios que vino a dar toda su vida por ti y por mí pero hay gente que no le importa eso Dios quiere que salgamos del templo renovados como Asaf que dice tan necio era yo era como una bestia delante de Dios no entendía hasta que entré al templo comprendí el fin de los demás que ciertamente Dios los ha puesto como deslizadero los hará caer vendrá el juicio sobre ellos y entendió y dijo no yo tengo que enderezar mi vida yo no puedo vivir de esta manera no podemos venir delante de Dios o estar viviendo una vida hermano en la cual tengamos la excusa pues si fulano es así sultano es así a ti que te importa tú no eres Dios Dios no te va a pedir cuentas a ti tú cuida tu vida cuida lo tuyo dice en el libro de cantar en la tsunamita me pusieron a cuidar la viña que no era mía y la mía la descuide cazando las zorras pequeñas que echan a perder la vida porque mucha gente es muy buena para estar cuidando la vida de los demás y la tuya que la tuya que pero buenos para estar criticando buenos para estar viendo lo que la demás gente hace que estás haciendo por ti hermano que estamos haciendo por nosotros no podemos llegar delante de Dios y decirle Señor es que pues el mundo está bien perdido Señor todo la mucho cristiano hace esto es normal hoy en día hermano la apostasía está tremenda dentro de las iglesias el mundo ha penetrado a la iglesia de tal manera que ya no se diferencia lo que es un cristiano y lo que es un hijo de Dios hay gente que cuando oye mensajes así salen ofendidos ay no ahí nada más condenan a la gente no condenan a nadie la palabra de Dios hermano es viva y eficaz y va a traspasar nuestro corazón tiene que traspasar nuestro corazón tiene que despertar nuestra conciencia tiene que hacernos libres dice la Biblia si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres necesitamos ser libres hermano necesitamos ser libres Jeremías 15 19 dice este pasaje por tanto así ha dicho Jehová ayúdame Brian por favor por tanto así ha dicho Jehová escucha hermano si te convirtieres que dice yo te restauraré y fíjate la promesa de nuestro Dios hermano que bueno es Dios dice y delante de mí estarás delante de mí estarás si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte dice Jehová y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes si tú y yo somos fieles a Dios hermano y no nos dejamos llevar por la presión de la gente que nos rodea Dios considera todo eso porque tú y yo estamos dándole la espalda a todo aquello que quiere llevarnos en contra de Dios no terminé pero en la Biblia hay pasajes hermano que muestran que si un familiar escucha si un familiar un padre una madre una esposa una esposa un hijo un amigo le dice Dios a su pueblo te quisieran apartar de mí para ir en búsqueda de Dios ajenos no adelántate tú a ellos y dale muerte eran bien eran bien tajantes las reglas de parte de Dios para aquella gente que quería apartar a su pueblo de su corazón para servir a Dios Dios toma muy en serio cuando nosotros dejamos que la demás gente nos influencie para mal hermanos Saúl no le importó él pensó que estaba haciéndolo recto delante de los ojos de Jehová pero realmente no consideró a Dios ni a su palabra Dios le había dado una orden bien específica le dijo ve y destruye todo entonces la mala influencia hermanos de la gente que nos rodea yo no sé cada uno de nosotros sabemos si es que es el caso tus amigos tu familia cercana tu familia lejana incluso pueden ser te decía aún hermanos de la iglesia las malas influencias pueden llevarnos a rebelarnos en contra de Dios hay de ti de mí depende tú y yo somos responsables de las decisiones que tomamos la palabra ha sido hablada y tú y yo vamos a tomar la decisión la próxima vez ponte de pie por favor cierra tus ojos padre venimos delante de ti en esta hora señor queremos darte gracias tu palabra dice Dios que no volverá a ti vacía yo creo Dios que tú cambias nuestros corazones para no dejarnos influenciar por gente Dios que no quiere nada contigo mi Dios y si acaso tuviéramos que estar en esos medios padre permítenos ser un buen testimonio para ellos de tal forma que ellos se conviertan a ti y no nosotros a ellos padre queremos entresacar lo precioso de lo vil aquellas cosas señor que no son de tu agrado mi Dios las queremos ir limpiando nuestras vidas a través de la vida Dios de tu siervo Saúl nos damos cuenta el mal ejemplo de una persona que se deja influenciar por las personas que le rodean señor no queremos nosotros hacerlo malo delante de tus ojos dile al señor con tus propias palabras hermano considéralo deja que el espíritu santo ministre tu corazón en esta mañana y medita sobre tus caminos quizá haya alrededor de ti personas que son muy mala influencia para tu vida y vas a tener que tomar decisiones y si vas a tomar la decisión de seguir en esa situación Dios Dios quiera y que sea para hacer un buen testimonio y si no mejor apártate porque estás pisoteando la sangre del Cordero de Dios la sangre de nuestro Señor Jesucristo esfuérzate para que ellos se conviertan a Cristo para que quieran imitar tus pisadas para que quieran lo que tú tienes que es a Dios Padre Celestial sigue cambiando nuestras vidas Señor ayúdanos queremos seguir limpiando nuestras vidas Señor de toda mala obra queremos prepararnos para el día de tu venida Señor para el día que tú vengas por nosotros mi Dios podamos irnos Padre podamos irnos no queremos Señor que nos pase lo que le pasó a Saúl por desobediente no queremos Señor que llegues al punto que en tu corazón te pese el habernos alcanzado dentro del mundo Señor queremos ser dignos imitadores de ti mi Dios queremos ser buenos embajadores tuyos Señor queremos ser la luz que tú quieres que seamos Padre en medio de este mundo mi Dios sigue preparando nuestras vidas Padre sigue preparando nuestras familias mi Dios los jóvenes los niños los matrimonios Señor las familias en general sigue ayudándonos mi Dios tú eres el único que nos puedes ayudar e ir transformando nuestras vidas mi Dios sigue haciendo tus obras Padre te pido mi Dios que si en medio de nosotros hay algún hermano alguna hermana alguna familia que se ha dejado mal influenciar Señor por personas que le rodean mi Dios les perdones les perdones y que tu palabra mi Dios Santo tenga un efecto dentro de sus almas de tal manera que cuando venga otra vez la oportunidad mi Dios tengan la fuerza suficiente para tomar una decisión de agradarte a ti en vez de agradar a los demás Señor bendíceles Padre ayúdales sigue haciendo tu obra nuestras vidas Padre no nos desampares no nos dejes Dios de nuestra justicia tú eres el que nos ayudas tú eres el que nos tomas de tu mano para poder seguir avanzando en medio de este mundo Señor te damos las gracias en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el pueblo de Dios dice Amén Gloria a Dios Dios les bendiga hermanos